Colocándole las asimétricas en su punto óptimo a Daniel Hipólito. Esta gimnasta que en su momento fue apadrinada por Ronaldo. Cuando empezó a destacar en el Mundial de Gantt en el año 2001. Qué bonito, el trabajo con un brazo, las piernas cuidado, ha hecho un cambio de dirección ahí, cambio de la banda inferior. Es otro tipo de ejercicios. Tiene un poco el vuelo, no está tan fluida, fíjense, ¿se acuerdan de las chinas? A qué velocidad trabajan y con qué soltura. Y doble en plancha de salida para esta mujer.